Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy estamos en Valledupar, aquí en casa de Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Buenas noches, Diomedes. Muy buenas noches, Jorge. El placer es para mí tener la oportunidad de tenerlo acá en mi casa. Y por medio de su programa, gracias por la oportunidad para enviarle un saludo, un abrazo a todo Colombia, muy especialmente a todos mis seguidores. A toda la fanaticada, ¿no? A toda esa fanaticada. ¿Cuándo surge esa frase, Diomedes? Eso surge por allá en épocas, cuando estaba con el maestro Colacho Mendoza, cuando hice la canción Mi Fanaticada, y surgió en Bogotá, en el club de agentes de la policía en Bogotá. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía una gran fanaticada, pues un locutor de radio fue el que inventó la frase, o sea, Diomedes, qué gran fanaticada tiene usted en Colombia. Entonces, pues ahí surgió el nombre de la canción, y desde entonces, pues le canta Mi Fanaticada. Diomedes, ¿en qué se inspiraba en ese tiempo para componer esas canciones? Bueno, y ahí comenzaba como a enamorarme, ¿no? ¿Ah, sí? Ya comenzaba. ¿En el amor, siempre? La muchacha, claro. El amor es vida. ¿Cuántos años tenía? Póngale más o menos 12, 13 años. Ajá. ¿Y ya hacía sus primeras conquistas? Claro que sí. Bueno, pues, ¿sabes? Uno muchacho se enamora. Uno, el muchacho, pues, como que vive enamorado todo el tiempo, pero no le dicen nada a la muchacha. Pero usted nunca ha sido tímido. Más que todo, sí, yo soy un poquito tímido. ¿De verdad? Sí, yo para declararme así no es con tu amor. ¿Qué canción le compuso la primera novia, Diomedes? Bueno, la primera canción mía, novia que digamos novia, no, porque yo recuerdo que tenía como 8 años, entonces mis tíos de Carrizal, en la finca donde yo nací, me llevaban a la junta, yo recuerdo. Entonces, cuando ellos hacían sus bailes, con las radiolas esas de antes, ¿no? Yo recuerdo que ellos se ponían a bailar y a mí me dejaban sentado. Pero mire usted, para que vea, yo me enamoré, fue una señora mayor, ahí fue donde yo sentí que me enamoré de la señora. ¿Por qué? Porque resulta que la señora no tenía parejo, y el parejo era yo, un peladito. Entonces ella bailaba conmigo, y ya, yo recuerdo que yo terminé fue enamorado de la señora. Ajá. ¿Sí? Hoy es día, comadre mía, gracias a Dios. Todo es para ti, fue uno de sus primeros años. Todo es para ti ya después de 10 años, ya cuando me separo de Alberto López, grabo con Juancho Royce. Con Colacho, ¿no? Después grabo con Colacho, que todo es para ti un Colacho. Sí. ¿Recuerdas tú que, y ahí profesionalmente, ya comienza la vida artística de un mes de día profesionalmente, porque ya comercialmente un avance, ¿te acuerdas tú del mundial del 80 y qué? Sí, claro. Más o menos, bueno. ¿Te acuerdas de la niña que había que salir a la televisión, el primer artista vallenato que promocionan en la televisión? Sí, claro, sí. Y ahí internacionalmente ya de un mes de día comienza muy bien, y mi vida profesionalmente también comienza, porque aproveché la oportunidad también para darle las gracias al maestro Colacho Mendoza, de la cual aprendí mucho, como artista, como músico y como persona, como hombre, para ser un hombre hoy como lo soy, serio, correcto y mis cosas. Y justamente todo es para ti, lo grabamos en esa época con el maestro Colacho Mendoza, ¿se acuerdas? Sí, a propósito, Jorge, pues hoy que está aquí en mi casa, pues aprovecho la oportunidad también para darle las gracias, por el bien que le ha hecho usted al folclor vallenato, y principalmente por la oportunidad que me ha dado a mí, porque hace rato, Jorge Barón con Dios Mendoza, y aprovechando la oportunidad, con mucho gusto, todo es para ti, para todos ustedes. Para todos sus seguidores. Dios me bendiga, Nicolacho Mendoza. Me acuerdo de esos primeros programas que hacíamos, esa anécdota del diente. Hacia el diente, claro. Ah, sí, sí, sí. Yo me presenté así. Teníamos problemas para presentarlo en la televisión, ¿no? Exactamente, porque es que él me mandaba a sonreír, y yo sin diente, imagínate tú. Sin diente. Uy, qué pena. Entonces, no, hombre, y en la carástula de la CBS, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Porque resulta que Carlos Rosero, Dios lo tenga, lleno de vida, a él le gustaba mucho fumar, un cigarrillo, un piel roja. Entonces, y a él le gustaba mucho, además de ser un gran profesional, le gustaba mucho, mandaba a sonreír a uno, pero... Y a mí me daba pena porque sonría, 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 pero yo que iba a sonreír si a mí me faltaba el diente, imagínate tú. Sí. Él con su cigarrillo, tomando la foto, y vamos a ver que esa noche la única foto que sirvió fue la que salió sin diente, porque él salía siempre, salía siempre en la foto, era el cigarrillo de él, y me sacaron sin diente. Pero entonces, yo diría que... Después se desquitó, ¿no? Sí, porque qué, una sonrisa, eso fue descuido, porque es que yo soy muy cobarde, fui malo de dentadura y cobarde con la dentadura. Toda mi familia, pero en todo caso, gracias a Dios, estamos vivos, y después me decidí, pues, después reunir y platicar por ahí para taparme el huequito con el diamante, para brindarle una sonrisa, lógicamente, a todos mis seguidores, a toda la gente que me hizo, ¿no? Ajá. ¿Qué más hay que hacer con la plata en los bancos para que me la quiten? Para que la traquen, la cargo en la boca, y si que la van a sacar cuando sea un mordisco, le doy a uno, ¿cierto, Jorge? Sí. El Cocha Molina también estuvo con usted, compartiendo escenarios y muchas grabaciones. Ahí lo veo, en Chodos de las Estrellas, aquí un muchachito, ¿no? Sí, claro. Un palomito, pero bueno, gracias a Dios de acá le envío muy respetuosamente un abrazo al Cocha Molina. Yo recuerdo que cuando me uní con el Cocha, fue después de Colacho Mendoza. Entonces, pues, eso surgió, Jorge, porque Gustavo Gutiérrez me dice a mí que le invita el primo hermano a que le toque una canción en el non-play, y yo invito al Cocha Molina. De ahí viene la separación de Colacho con Dios Medes Díaz, porque el maestro Colacho, no sé, sintió en esos momentos, sería celo, no sé qué sería. O bueno, lógicamente, tenía que sentirlo, porque a mí tampoco me hubiera gustado. Desde entonces, pues, el Colacho no volvió más a la agrupación, y yo tenía el Cocha con esa época, creo que 14 años era. Sí, era un niño. Ahí lo vemos en la televisión, mire. Sí, mire. Esta es una grabación de esa época. Exactamente. Entonces, recuerdo yo que iba a tocar en este pueblo del Doble García Márquez, de acá de Bayupar, para nuestro escritor colombiano, un abrazo muy respetuosamente, en Aracataca. Entonces, me tocó amarrarle un pañuelo en el acordeón, al coche, para que me tocara la caseta, se llamaba en esa época, porque Colacho no quiso ir más a los fiestas. Entonces, entonces decidí grabar con el coche, y grabamos cuatro lombros muy bonitos. Nosotros desde siempre hemos estado con Diomedes Díaz en todas sus presentaciones, en todos sus lanzamientos, y recuerdo en este momento cuando cantaba en la caseta Matecaya, que lo invitamos al show de las estrellas, y se encontraba en esa época, en el mismo estudio, nuestro amigo Alfredo Gutiérrez, y lo acompañó interpretando un tema en nuestro programa. Yo creo que para mí eso ha sido un gran anécdote, un gran recuerdo, porque fue, ¿se acuerda que el maestro Colacho, pues siempre ha sido un poco tímido con el micrófono? Lógicamente que con el acordeón es lo mejor que tenemos. Y esa época, ¿se acuerda que Colacho, pues como que no llegó oportunamente, y grabamos con Alfredo Gutiérrez? Con Alfredo Gutiérrez. Y acá aprovecho la oportunidad para mandarle un abrazo, a ese gran, gran artista nacional, gran baluarte de nuestro folclor. El rebelde del acordeón con Diomedes Díaz, vamos a evocar esa época, Diomedes. Hombre, con mucho gusto. Miremos entonces este tema, el acordeón de Alfredo Gutiérrez y la voz de Diomedes Díaz. ¿Cantando? Lógicamente.